miren cómo está ese ordeñado bajo lluvia ordeñando la vaca hola cómo está está ordeñando la vaca no es fácil bajo lluvia wow eso es un ordeño señor este chavo con cana tabla de madera de palma la otra pero que yo con una y abajo eugenio y usted eugenio ya que usted se dedicado aquí en el fondo yo y cuántos años te tiene 62 años 62 años regularmente a qué hora usted se levanta para dañar las vacas a las 4 de la mañana y ay ay ah ver ver mira cómo que ganan estos muchachos como casi 70 y estos limones señores son unos limones ya ustedes saben son mejores que los otros los que le llaman persa aquí está don guaro desayunándose temprano yo estoy aquí con nunca he visto el queso de una cuarta el hombro no es bueno que coman al despertar tan temprano saliendo el sol arranque lo que viene pasando es la seca raúl se le mete eso a usted de arranque esa mata la otra mata yo no le doy un culatazo porque lo tengo cuando usted no ve que eso está podrido abajo vea, vea, vea ¿Cual tendrá señora la razón de los dos? Porque oiga, esa es la que sembramos ahorita, dos matas que sembramos ahorita oiga, hace lo mismo que esa está haciendo ya tenía la enfermedad abajo no puede negar que el bozo blanco lo tienes a la ocasión Muy buenos días. Vamos camino a un lugar que le llaman El Fundo. El Fundo, señores. Esto le pertenece a Luperón. Esto aquí, el día de hoy está lloviendo, día lluvioso. Vamos a pesar unos animales. Este camino tiene parte que es solitaria. No se ve una persona por unos cuantos kilómetros. Así que el que se quedó por aquí, señores, ya ustedes saben. Y más si es de noche. Así que vamos a pedir al señor que podamos cruzar. Miren aquí, este río. Bueno, quiera Dios que no esté muy hondo. Ok, lo cruzamos. Es una cañadita, mejor dicho. Pero como está lloviendo, el agua sube y se complica el asunto. Vamos camino al fondo. Un campo de la República Dominicana. Miren cómo está ese ordeñador bajo lluvia ordeñando a la vaca. Hola. Hola. ¿Cómo está? Bien bien. ¿Está ordeñando la vaca? Sí. No es fácil, ¿eh? Ah, no. Mojón. ¿Bajo lluvia? Sí. Wow. Hay que hacer lo que nos quieras. ¿Y a qué hora te levantaste hoy? ¿A qué hora te levantaste hoy? A las 6. A las 6 de la mañana. ¿Cuántas vacas tiene que ordeñar? 46. ¿46 vacas? Ajá. Wow. Hay que estar ahí bajo lluvia, bajo lo que sea. Sí. Qué tremendo, señor, lo que le estaba diciendo a ustedes. Hermano, vengan para darle algo para el desayuno. ¿Eh? Para darle algo para el desayuno. Ok. Señores, estas son las gentes que nos mantienen a nosotros. No es mucho, pero... Ok, muchas gracias. Algo es algo. Ok, gracias. Dios me lo bendiga. ¿Cómo se llama? Willy. Un placer, Willy. Ok, gracias. Siga hacia adelante. Está bien. Ahí está Willy, señores. Lo que le decía a los ordeñadores, miren. Desde temprano, ordeñando vacas. Le dejé algo ahí, ese señor esforzado. Es de origen haitiano. Pero ustedes ven que hay muchos paisanos haitianos que vienen aquí al país a trabajar, a esforzarse. Y eso lo valoramos. Todo el que venga a trabajar aquí. Todo el que venga a colaborar. Porque ese es un trabajo que no lo hace todo el mundo también. Los ordeñadores, señores de vacas, se levantan bien temprano. En la mañana. Para ordeñar las vacas. Ya ustedes saben, señores. ¿Está lloviendo o no esté lloviendo? Tienen que levantarse. A las 5, algunos están a las 4 de la mañana ya de pies. Dependiendo el número de vacas que hay que ordeñar. Si son muchas, a las 3 de la mañana. Es una vida muy difícil. Es un trabajo nada sencillo. Y a esa gente, pues, de estos campos le debemos el hecho de poder tener leche para tomar, para hacer queso, para hacer mantequilla, para hacer yogur y otros productos. Continuamos avanzando. Continuamos avanzando bajo la lluvia, señores. Ya estamos llegando al fondo. Ya estoy viendo varias casitas. Vamos al peso del fondo. Aquí está lo que yo les digo. Por ejemplo, observen esa casa. Esa casa es una casa de madera. Techada con zinc. Pero miren el patio. El patio está lleno de lodo. Una silla plástica. Una silla de guano. La puerta tiene un candado. Pero es la realidad, señores, que vive mucha gente en el campo. Esa es la realidad que vive mucha gente en el campo. De la pobreza. De la soledad. Del dolor, de la angustia. Esa es la otra cara. Que es bueno que ustedes la conozcan. Entonces. Seguimos observando. Eso es un ordeño, señores. Techado. Con cana. Tabla de madera de palma. Así es. Este lugar. Allá hay unas aves. En el suelo. Que están, parece. Cogiendo un poco de sol. Que es lo que saben que están haciendo, señores. Tienen las alas abiertas. Están como cogiendo sol. Abren la sala ahí. Parece para que se le vaya el agua. Para secarse. Y se ponen en la calle. Y se ponen en la calle. Y se ponen en la calle. De la calle. Que la calle. Cogiendo un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te voy? ¡Vamos! 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 Aquí estamos en el peso del fundo, señores. Besando los animales. Ahí está el señor macho, de cambiazo. Me encuentro aquí en la comunidad del fundo. ¿El nombre suyo me dijo? El fundo de Villamán, por ahí yo me dijo. ¿Vicente? Villamán. ¿Usted es de los Villamán? Porque usted es familia de Guaroa, Villamán y esa gente. Sí, sí, lo mismo. ¿Usted es de los Ulieses? Ay, qué bueno. ¿Cómo va a ser? ¿Los dedes? Sí. ¿Cuál es la edad suya? Yo tengo 85 años cumplido. 85 años. ¿Y usted nació aquí en el fundo? Sí, yo soy nativo del fundo, desde los padres míos, los llamados. ¿Y a qué usted se ha dedicado aquí de 85 años en el fundo? ¿Qué usted ha hecho? Yo soy afánoso con la agricultura y cosas. Tengo dos o tres vacas. Ok. ¿Se ha mantenido yo ordeñando vacas? Dos o tres. Dos o tres nada más. Dos o tres. Dos o tres. Y los hijos suyos, ¿no lo ayudan a ordeñar? No, porque ya son juventudes y hay que dejarlos. Están estudiando. Están por acabar conmigo. Así es. Ya. Bueno, pues entonces aquí esa es la economía. Entonces aquí en el fundo, desde que usted nació hasta los 85 años, aquí no había luz eléctrica. No. No había nada. No, ahora es que le están trabajando. Ahora. Está en el punto final ya. Y entonces, ¿cómo ustedes aquí en esta comunidad se han, como usted por ejemplo, tienen radio y eso? Con paneles solares. Ah, con paneles solares. Eso nos metió mucho la mano. Ok. ¿Y qué usa aquí? ¿Tienen televisión, radio? Sí. ¿Se usa su televisión? Sí. ¿Y se ve la noticia? Sí, se ve. Ya, pero aquí no hay señal de teléfono tampoco. No. No, porque desde lejos no hay que ir buscando los alticos para coger señal. Ya. De antes se había, cuando era de tricón, era una señal perfecta en tu apartado. Ok. Y si alguien se pone malo aquí, ¿qué hacen? Llamamos el 911. Ah. Sí. Buscamos los alticos y nos comunicamos. Ya. ¿Y el 911 llega hasta aquí? Sí, ha venido muchas veces. Muchas veces no ha metido la mano. Ya, ya, qué bueno. ¿Y a los cuántos minutos llega el 911 aquí? Bueno, a veces que lo ha hecho. Ya. ¿Y lo llevan a Luperón? A Luperón primero, sí. Sí, a Inver. Ok. A Inver. Ah, Inver. A Inver también va. Ya. Y a Santiago si es necesario. No, no, no podemos quejar. Nos ha metido la mano. Sí, qué bueno. ¡Muy! 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 ¿Cómo que usted se llama, Primo? Joan. Joan, Joan. Sí. Wow, pero eso es tan mejorado. Ah, pero son dos críos, güey. ¿De quiénes son esos? De la unima va a salir. Digo yo, ¿el dueño? ¿Quién es? ¡Muy, hijo, hijo! ¡Muy! ¡Muy! Esta leche la llevas a la monta, esa es de la que te ordeño hoy? Este es el camión que se va. Eugenio, a que usted se ha dedicado aquí en el fondo? Yo estoy dedicado a ordeñar vacas. Y cuántos años usted tiene? 62 años. ¿Regularmente a qué hora usted se levanta para ordeñar las vacas? A las 4 y salgo de mi casa como a las 5. A las 4 de la mañana. Usted se levanta a las 4 de la mañana y sale a las 5. Sí. Dependiendo del número de vacas que usted tiene que ordeñar. A veces yo bebo café y me aparejo aquí un huequito y de ahí como para que hay paz. Tranquilo, a veces después voy ganado para ponerme dinero. Ya. Pero usted tiene que estar de luna a domingo? Diario. Diario. Todos los días. 50 flores. ¿Y cuál es el único día que usted dice hoy no voy a ordeñar? No, no, ninguno. Tienes que estar ahí. Ya, si. Este lloviendo. Por ejemplo, hoy amaneció lloviendo. Sí. Ahí está usted trabajando. Mientras nosotros posiblemente estamos durmiendo en nuestra casa. Eugenio a las 5 de la mañana. Eugenio a las 5 de la mañana está de pie y ya a las 4 me dijo. Sí. Y a las 5 tiene que salir a ordeñar la vaca. Va a ser una vida muy laboriosa la suya. Tengo 62 años. 62 años. Desde pequeño usted está ordeñando vaca. Sí. Muéstrame su mano, Eugenio. Miren, las manos. Las manos de Eugenio. Las manos de muchos años, de mucho trabajo. Y agricultura, Eugenio. Usted no ha sembrado. Sí, así, así, pedacito de agricultura. Pero no era mía, no. Que sembraba. Que sembraba. Ya se la prestaban para que usted la sembrara. Sí. Pero nomás, no, una sola cosa es que nomás, que yo hice. Ah, ok, ya. Como veo eso. Sí. Bueno, Eugenio, ¿por dónde usted vio? Por aquí, cerca? No, yo, yo, sí, más para abajo de la calle. Ok. No creo. Bueno. En mi familia de cambiazo. Ah, su familia de cambiazo. ¿De qué familia es usted? Ella de cambiazo. De José la Pava. Ah, José la Pava. ¿Y qué es usted de José la Pava? Sobrino, José la Pava. El tío mi. Sobrino. Ok, sí. No, José la Pava. Siempre, yo siempre lo veo y siempre... De hecho, le digo aquí a Jonathan. Nosotros tenemos ahí unas gallinas y eso. Déjale un par de huevo ahí. Déjale un poco de víveres. Sí. Sí. Ok. ¿No puede ser mi familia también? Jonathan. ¿Qué son ustedes? Familia. Viene siendo como primo. Sí. Son familia, Leo. Son familia. Son familia, claro, claro. La sangre no se niega. No, no. ¿Por la gente que niega la familia? Sí. No, esa no es familia mía. Pero, nada. Realmente, debo decir que su vida ha sido una vida muy trabajosa. Realmente. Yo le deseo lo mejor. Espero que Dios le dé salud, le dé fuerza. Y que usted pueda conseguir lo suyo y que pueda terminar sus días aquí en la tierra más tranquilo. Sí, sí. Que no tenga que estarse levantando tan temprano. No es fácil. Que yo tenga su año impenso. ¿Y hipertenso? Sí. Hay días que yo tengo un corazón grande. Y ya. Que amanezco mal o mal. Y hay días que yo vengo a engañar. Pero no me siento bien. Y termino. Estoy llegando en ese burriquito. Y hay días que no me puedo levantar. Porque con la cabeza tonta y la presión subida. Y tengo un corazón grande. No es fácil. Y los días que usted se ha sentido enfermo, por ejemplo, que usted no se puede levantar. Porque ha habido ese momento en el que usted no se puede levantar de la cama. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Se llama alguien? Yo voy al Perón. Yo voy al Perón. No, pero digo yo. Es para ordeñar. Llaman a alguien. Oye, fulano, ve. Cúbreme. Yo mando. Para acá y nosotros. Porque hacemos un grupo. Ya. Mira, hoy no me siento. Me siento malo. Y esa persona va y le ayuda a ordeñar. Sí. Ya. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Bueno. Pero le deseo lo mejor. Yo me lo bendiga mucho. Un placer. Aquí está Don Guaro, desayunándose temprano. Para usted. Si no. Yo estoy aquí. Nunca he visto el queso de una cuarta. De un fuetazo. El hombre no es bueno que coma al despertar tan temprano. Saliendo el sol. ¿Cómo? El hombre es bueno que coma después de las 11 de la mañana. Para que se mantenga sano, vivo. Aquí había un viejo llamado Pian. Un hombre ya temible, cristiano. Y él decía, el sol saliendo y el hombre comiendo. Porque si el sol ya ha salido, el hombre no ha comido. Dice, el diablo, este es mío. Con una hambre se pone tonto, loco y ya no quiere pelear. Ay, ay, ay. Pero si estás alto, barriga llena, corazón contento. Así es. Te dieron una botija a ti, Fue, que estás contento hoy. Te dieron una botija, Fue. No, qué botija. Si vienes a una botija, no te vas a cojar ahora mismo. Fue. 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 Cambiaste una zona ganadera, señores. Mucha vaca, becerros. Fue. Fue. Buenos días, señores, desde nuestra Conuco, plantación de plátano. Aquí con un gorro, ya ustedes saben, un gorro mexicano enorme. Para qué? Para cubrirnos del sol, porque si no, señores, el sol nos va a acabar aquí. Hoy está bastante fuerte, una temperatura bastante fuerte. Y vinimos a ver aquí la plantación de plátano, a ver cómo está. Tenemos aquí algunos platanillos. Esto está. Está perdido prácticamente. Mucha mala hierba. Tenía mucho yo que no venía aquí. Pero estas son las dificultades del campo, señores. El campo se lleva dinero. Porque si usted no está ahí para deshiervarlo, tiene que poner a otros a deshiervar. Y eso es dinero. Todo es dinero. Nadie te hace nada de gratis, eh. Pero bueno. Tengo que sin venta. Tiendolo bien usted. Cortando plátano. Ya, ¿no? Tengo que conozca uno siempre un platanario. Ellos secan algunas, pero. No, no, a veces no se acaba más. Porque nosotros cortamos plátano aquí toda la semana y mira. Yo Andre llegó para llevar una garrotilla llenita de arriba. Y más el saco que yo le mandé. Mi madre. Y mira, es todavía aquí hoy. Quiero decir que, que sembrar plátano. Después que pase el año Usted va a comer plátano Si están los plátanos Señores Y el sujeto tan pequeño En comparación con otros Lo mató No, no, yo no he llegado allá todavía Y la gallina, están poniendo algo de huevo Pues bien, Jordania es la que está vendiendo ahora Y esas dos culebras Dígame en el caso Sembrando plátano Pero bueno, usted habla como mexicano Si Usted sabe como es Se me cayeron 5 matas Se me cayeron 2 matas Con racimo lleno André, usted estaba aquí Y ya usted se va Sí, porque la luna está llena Y me rompé a sacar Nueva Nueva y rompé a sacar André, dígame Estamos aquí Pero no la arranque Déjela ahí Eso es buenísimo ¿Para qué es que se ve guauci, André? Para la orina Para la veiga Y la riñón En el caso de que usted está bebiendo El té de la raíz de pingamosa Y es verdad que eso Yo la tenía casi en 8 puntos Inflamada Sí Y cuando me herví dos galones Y cuando me herví Estaba tenía 3.5 ¿Cómo va a ser? Porque usted tiene que El horno es más de 4 Y usted tiene más bajito Ni caso, puede ver Que funciona Pero casi funciona Entonces el té Nada más hay que cortar La mata arriba Ajá Y el tronco con todo Y sacarlo Sí Lavarlo Y después el lavado Se machaca Y se echa con canela Y hay otra cosa Se me olvidó Y hacerlo Dejarlo hervir Dos veces Y ponerlo en la nevera Y todos los días Se bebe Un vaso O un vaso Sea de noche Sea de 10 o mes Eso me puso A los cuántos meses A los dos meses A los tres Bueno, yo me duré Más o menos Me y medio Fue bebiendo Y después se fue Hacer lo análisis Me lo fui a hacer Y yo, doctor, bueno Mira, esto vende Esa noción Arranca Lo que viene pasando Esa noción Se le mete eso A ustedes Arranca Esa mata Es la otra Mata Yo no le doy un culatazo Porque lo tengo Mira, la otra mata No me quiera Usted no ve que eso está podrido abajo No, no No, no No, no Vea podrido abajo Vea, vea, vea Es que no Es que las secas Que las tiene aquí ¿Cuál tendrá, señora, la razón De los dos? ¿Cuál de los dos? No, porque, oiga Esa es que sembramos ahorita Dos matas Que sembramos ahorita Oiga Hace lo mismo Que esa está haciendo Ya Tenía la enfermedad abajo No puede negar Que el bozo blanco Lo tiene a ustedes A los cabrinos Aquí casi, casi Estamos comiendo lechosa Ah Oye Él no sale con más nadie Dame por aquí Para yo enseñarte Andrés, ¿y la yuca? El único plantón de yuca Que tú tienes aquí Es responsable Se llama eso Ajá Sí ¿Usted cree que Ese plantón de yuca? Mira Si ese plantón No tiene 30 Libres de yuca No, tiene más Vea Es por todos los lados ¿Cómo va a ser? Y un plantón Que ya tiene Ya está de sacar Tiene la semilla Guaroa me dijo Viene Ahí le busqué Un plantón de yuca Allá A lo mismo Oiga, Raúl Dos plantones Usted me dio dos Y yo cogí uno Yo cogí uno Y ese plantón, Raúl Eso tenía yuca Tenía mucha yuca No pude sacar Pero no era de la yuca nueva Que sembró De la yuca nueva Que sembró En octubre En octubre, Raúl No me discuta Que ahora mismo Me dio dos más Para el velorio Y yo vine Y saqué yuca Vea Y tambo me dio Dos de los de Juan Ahí Para que completara Vea Juan, esa yuca está dura Esa yuca Esa yuca Esa yuca tiene yuca Esa La vamos a sacar Para vender a la gente De casa en casa En casa Sí, sí Así mismo Pero espera Que ya tiene un año No, no, no No es a ti En más de un año Mira Mira Cuando tú sabes Que te sale un video Este Claro Mira Ya está Pero vamos Vamos a sacarlo ahora No, no, no Pero usted se lo va A que llevar a mí No, yo no Es para que se lo lleve A su casa Mira Si es Pero es para llevárselo No es para llevárselo Claro Ustedes son dos expertos Sacando yuca No, usted A ese no hay que hacerle muchas cosas André Enséñame Cómo que se saca la yuca No, André Eso sale así Porque eso está en un costo Nada más que me he avisado Aquí son dos expertos, señor Y cada uno tiene una técnica diferente André y Raúl Que sabemos Que sabemos de yuca André Cuánto Cuántos años usted tiene, André Cuántos años usted tiene Cuántos Años Cuántos tiene No, yo tengo Va a tener 70 ahora Pero ven acá, André ¿Por qué Raúl le quiere poner más años? No, porque ella hace lo que quiera Y yo hago lo que yo quiera con él No, André No lo pique André Nosotros no odio Espérese, espérese Raúl Vamos a dañar la yuca Si daña una yuca Esa yuca está toda para arriba Raúl Esa no Es ablandándole Ay, 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 ay Más para allá Para allá Allá Ahora lo cojamos Ya, ya, ya sale Ya, deje eso quieto André André Usted y yo haciéndole Ay, ay, ay Déjalo, déjalo, André Déjalo, déjalo Déjalo Vamos a ver Vamos a ver Va a dañar la madre de cosas Ay, 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 ay Ay, ay, ya le llevo una Ay, ay, ya le llevo una Dios tiene que ayudarme Ay, pero esa es la meta de nosotros Ya, 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 André Usted sabe que nosotros Déjalo, espérate, espérate Usted sabe que estamos evitando Oiga Oiga Que no 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 Dejenguemos uno De los dos Ah, sí Sí Va a seguir picando Él le va a meter ahora el pico No Que no Que con la mano Eso meneado sabe Pero señor Yo del cielo Ayúdame Perdóname Ay, 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 ay Salió uno Aquí viene la otra Ay, ay, ay Pero que yucone Fue una ahí abajo Eso es lo que se llama Un plantón de yucas De hombre Vea Wow Ese se despegó Pues Estas yucas Son de la acuadela roja Raúl Sí Pecho rojo Sí Pecho rojo Pues ésta se ablanda mejor Que la otra La blanca Sí Sí Ella está en buena André Hay que medir eso Como 25 libros Sí Eso tiene Eso tiene Mira Solamente esa Tiene 5 libras Esa 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 es la bendición De sembrar la tierra André Sí Mira Pero está barata La yucas Ahora para allá Es una bendición Increíble Ese Me tenía enfermo Pero antes Que yo estaba Hoy está Yo estaba Hoy está Y la saca Señores Pero Saquen dos plantones Cada uno Usted No Déjenmelo Para después Raúl Sáquese un plantón Para acá Para lo lleven Ah Usted se va a quedar aquí Me lo dejan Allá De la guagua Vamos Lleven usted Lleven usted No tenga Vamos Y vamos Vamos Y no se quedó Una va Ve y se dañó Una Esa se dañó Esa Usted se come Su guineo Don Cabe que usted Viene aquí Cabe que usted Para no pasar De hambre Aquí está la mata Pero es que el sol Está duro Es uno Y si Dura una hora Ahí parado Sin mover Señores La mata De ajícito Gustoso Las mejores comidas Se cocinan Con Con esto Y esta mata Yo no tengo Empezó a parir Vamos a tener que ponerle Par de palos Más de refuerzo La parir Esa Esta va bonita Jonathan Va frondosa Mira Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener Que ponerle Otro refuerzo Estas de aquí Son otras yucas Que se sembraron Tienen ya Unos cuantos meses De aquí a pronto Ya ellos van a estar Ready para Para cosechar Aquí tenemos Un rulo Miren Esta es una Mata de Haba Pero esta Haba Lamentablemente Hay algo que suena Por ahí Señor Vamos a ver Que es Haba Haba esta loma entera está sembrada de yuca nosotros la sembramos el año pasado, bueno tienen ya como unos 6 meses, 7 meses hubieron otras que las sembramos y no se quisieron dar y esta la sembramos, pero la mala hierba han crecido bastante la mala hierba no hay que hacer nada para que ella nazca y crezca, ellas nacen solas y se proliferan solas no hay que hacer muchas cosas aquí están estas que son las últimas que sembramos como van pequeñas y así vamos vamos a cosechar esta mata de limón, vamos a ver cuánto limón le podemos coger si no venía si no venía se iban a perder esos limones tantas propiedades medicinales provechosas y beneficiosas que tiene el limón para el cuerpo humano pero miren como ha parido esta mata aquí cubierta 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 de malas hierbas imagínense ustedes esta mata bien cuidada y eso que esto es solamente un ramito solamente un ramito estaban ya maduros señores parece que de aquí vamos a sacar más de 50 limones bueno voy a terminar de recogerlo y luego le voy a mostrar lo que he sacado bueno vamos a empezar a contar dos o sea vamos a decir uno y después lo multiplicamos por dos dos tres cuatro cinco seis siete ocho y como no tengo funda ni saco he cogido mi abrigo y vamos a echarlo ahí nueve diez once doce doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve diecinueve veinte veintiuno veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintisiete veintiocho veintinueve treinta 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 y uno treinta y dos treinta y tres por dos sesenta y seis limones señores espérense sesenta y seis sesenta y ocho sesenta y nueve sesenta y nueve limones ya ustedes saben son mejores que los otros los que le llaman persa miren como están estas matas de ají gustoso y ese maco está muerto veintisiete vamos a buscar los becerros para desparasitar los puñones se pegaron eh los puñones ah pues mira están prendidos tiene eso tú ves eso eso sí es bueno cuando tú siembras bueno esa sí es verdad que echa una buena inversión esa diversión es no 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 están los becerros bien bien no 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 ¡Gracias! 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 ¿Para donde que yo voy? ¡Gracias! 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 ¡Estoy perdido! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! que yo voy ay cariño wow wow bueno yo estoy perdido entre esta hierba yo estoy perdido bueno ay 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 mi madre arriar becerro no es para esto es para hombres señores esto no es para muchachos caríjole wow al fin salía lo claro allá viene un niño pastor pastoreando unos becerritos no es para muñeño no es para muñeño Dime ya Carito ¿Y esos de quién son? A ver fue que tuviste la culebra Pero tú la viste ¿Y qué? ¿Ella venía saliendo o qué? ¿Vale? 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 ¿Ellí? ¿Ale sentí? ¿Vale? ¿Qué es lo? ¿En serio? ¿Cerro? ¿Ale? ¿Cerro? 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 ¡Viva! 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 ¡No me puedo ir pronto ahora! ¡Ah! Aquí está el hombre del Guarapo ¡Ah bueno, sí! ¡Llévate este! ¡Deme ese! ¡Está bien primo! ¡No hay problema! ¡Ya pude tener! Una mata de guayabas en la que las iguas están se están desayunando esa tremenda guayaba se la está comiendo a esas iguas Dice el señor que si él alimenta a las aves ¿Cuánto más alimentará a sus hijos? y esa ave no sembró esta mata de guayabas pero está comiendo así es tumbando plátano tumbando plátano los famosos verdes que verdes que le dicen en algunos países no... 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 Bueno señores dentro de la cosecha de hoy Llevamos ahí Unos cuantos plátanos Y un poco de yuca Mira como quedan estos muchachones Seguimos avanzando Ahí adelante Ahí está El paisano que esta mañana Grabamos Ordeñando la vaca Ahí está su mula Esa es la vida del campo señores Esa es la vida del campo Mientras nosotros venimos Es decir La gente que tienen algo Vienen al campo Se comen una gallina guisada Se comen un pato Se comen una guinea Un moro de guandule Asan un cerdo Excelente Pero no todo el mundo Tiene esa facilidad No todo el que vive en el campo Tiene ese privilegio Hay gente que vive en el campo Y para comerse una gallina Y para comerse una gallina No es tan No es siempre Puede que Cada año un día Pero mayoritariamente La gente se come Su huevito Un huevo Un huevo Su salami Y demás Pero es lo que yo quiero Que ustedes entiendan Que cuando usted viene De un fin de semana Para el campo Excelente Pero el que vive en el campo Que no tiene la calle Asfaltada Que llueve Que la calle se le hace lodo Señores hay que vivirlo Ahora con eso No estoy diciendo Que el campo No sea bonito Si es bonito Tiene su Tiene su encanto Tiene Tiene sus Sus cosas hermosas La vida del campo Es más saludable Es más sana La gente Son más amables Si Pero Vuelvo y repito También se pasan Muchas dificultades En el campo Y eso es bueno Que lo tengamos presente Ya hemos Terminado Voy De regreso Y damos gracias Al señor Que hemos conocido Un poquito De este lugar Le voy a mostrar Algunas casitas Miren esa casita Ahí de madera Hola ¿Cómo está? Está sembrado Ahí el patio De De habichuelas En esta comunidad Señores No había Luz Por mucho tiempo Mira esa casita Ahí Una casita De madera De tabla Techada De zinc Y tiene ahí Una buena Cosecha De habichuelas En el patio Pero trae Nostalgia A esa casita Porque refleja La pobreza Refleja Las dificultades Que muchas veces Se pasan En el campo Porque muchas veces Nosotros decimos Que bonito El campo Y yo veo a la gente Que comenta En los comentarios Y es verdad Que el campo Es bonito Es más saludable Pero Hay mucha gente En el campo Que pasa trabajo Hay mucha gente En el campo Que pasa hambre Hay mucha gente En el campo Que pasan Dificultades Se lo digo Porque yo he vivido En el campo Y se lo digo Porque Sé los trabajos Que pasó Mi madre En el campo Y sé los trabajos Que pasan La gente En el campo El que no tiene Posibilidades Porque el que Tiene posibilidades El que tiene Dinero El que tiene Animales Tiene vacas Tiene tierra Ese le va Un poquito mejor No es que No sea una vida Afanosa Se afana mucho Pero aquel Que no depende De algo Como por ejemplo El señor Que estuvimos Entrevistando Que a las 5 De la mañana A las 4 De la mañana Tienen que estar Despies Para salir A ordeñar Las vacas Para ese La vida No ha sido Fácil Para él Y para muchos Otros Miren las vacas Ahí señores Ese es un corral De ordeño Ahí lo juntan Y ahí ordeña Las vacas Ese ordeñador Mínimo A las 4 De la mañana Tuvo que haberse Levantado Hoy bajo lluvia Para venir A ordeñar Esas vacas Entonces Vuelvo y repito No es tan sencilla La vida del campo No es tan sencilla La vida del campo Muy bella Muy hermosa Es más saludable Claro que sí Pero cuando usted Tiene que venir A amasar lodo Cuando usted Tiene que levantarse A las 5 De la mañana A salir A ordeñar vacas Porque si usted No ordeña No hay dinero Lo cambian Buscan a otro Miren esa casita Que bonita Con muchas flores Delante Como siempre Así son las casitas Del campo dominicano Y esa flor Y esa flor Nunca falta La flor De trinitaria En las casas Dominicano Esa es una casa De concreto Está la gallina Esa lo araron Lo sembraron Recientemente Y miren allá La distancia El verdor La distancia Esa es una casa La cárcel La de la 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 Gracias. Gracias.